Los asentamientos humanos son mutables, algunos perviven durante siglos, otros desaparecen por diversas causas, desde desastres naturales, epidemias, guerras o catástrofes provocadas por el ser humano. Aquí 10 ciudades que fueron abandonadas para siempre. Número 1. Giamana, Rumania. El primero de la lista, más de 400 familias han tenido que ser realojadas. Giamana se encuentra en el corazón de los montes Apuseni y fue sacrificada para satisfacer las necesidades de una mina de cobre cercana que necesitaba verter sus residuos en algún lugar. La explanada que se encontraba en el pequeño pueblo Transilbano parecía un lugar ideal. Como decíamos, hoy solo pervive la cima de su bella iglesia que luce así solemne durante el invierno. Número 2. Belchite, España. Hoy renacido de sus cenizas, unos 40 kilómetros al sudeste de Zaragoza, Belchite es un anónimo pueblo perdido en la inmensidad del páramo aragonés, sin nadie que le cante. El pueblo pasó a la historia por la destrucción a la que se vio sometido durante la guerra civil. Hoy el esqueleto de aquella población continúa vivo y ha servido de escenario para teorías esotéricas y pseudocientíficas de todo tipo. Lo único cierto es que su presencia es embriagadora. Número 3. Pripyat, Ucrania. Un clásico. Cuando en 1986 el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl falló, provocando el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad, la humanidad entera de Pripyat supo que debía morir en ese mismo instante, figurada iliteralmente. De las casi 50.000 almas que habitaban en su núcleo urbano, ya no quedaba nadie. La urbe, construida a principios de los 70's, de forma paralela a la central, quedó inhabitable por la altísima contaminación. Número 4. Ubicada en lo alto de la colina, la ciudad antigua de Craco es hoy Pasto de la Soledad. El abandono por la culpa de un antiguo deslizamiento de tierras en el seno de su casco viejo que provocó la huida masiva de todos sus habitantes. La belleza de su ruina ha provocado que sea un lugar común para diversas películas. Se encuentra al sur de Italia, en la región de la Lucania, una de las zonas más pobres del país en su día tierra de inmigrantes, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Número 5. Hashima, Japón. La pequeña isla de Hashima floreció a finales del siglo XIX, tras hallarse una importante beta de carbón. Su crecimiento fue rápido, como todo aquel ligado al desarrollo industrial a finales de aquel siglo y a principios del siguiente. El fuerte oleaje y las inclemencias del mar provocaron que la estructura se realizara con relevantes fortificaciones. Cerrada la mina, como muchas otras a lo largo del mundo, en mitad de los años 70, sus últimos habitantes se marcharon en 1954. Número 6. Kolmanskop, Namibia. Entre la Conferencia de Berlín de 1885 y la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán se hizo cargo de algunas colonias escamoteadas a lo largo de África. Una de ellas fue Namibia. Allí, los alemanes crearon un pequeño pero rico poblado minero llamado Kolmanskop, en desuso desde hace bastante años. El desierto ha comenzado a devorar todo lo que un día fue antaño, durante la dominación alemana, y hoy sobrevive como una importante atracción turística. Número 7. La fábrica de armas de Orbaiceta. Aunque no exactamente un pueblo, la extensión y la especularidad de la antigua fábrica de armas de Orbaiceta, en el norte de Navarra, nos obliga a añadirla en esta pequeña lista. Estuvo activada durante la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de una década, en esclavada en el preciso paraje natural de la selva de Iratí. Hoy en día la naturaleza la devora, añadiendo belleza y tragedia a su actual estado. Número 8. Orador Soule-Glain, francés. La segunda guerra mundial causó un reguero de destrucción física como ningún otro conflicto bélico en la historia de la humanidad. De entre las miles de viviendas y localidades destruidas, un desastre especial visible en el este de Europa, pervive hoy, en pleno siglo XXI. Orador Soule-Glain, pequeña localidad de Francia, arrastrada por los nazis en los estertores de la guerra y preservada por el gobierno francés, como un museo viviente de los horrores del conflicto. Número 9. Kadik-Chan, Rusia. Construida por prisioneros del Gulag soviético, después de la segunda guerra mundial, Kadik-Chan se convirtió en un próspero centro minero de estaño y carbón durante una buena parte del siglo XX. El cierre progresivo de las minas, unido a la decadencia inevitable de la Unión Soviética en la segunda mitad de la centuria, motivó que sus habitantes se fueran marchando poco a poco. Hoy es un paisaje urbano desolado, símbolo de lo que un día fue la URSS y nunca más volverá a ser. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, deja tus likes y comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias!